Porque Ifamus… ¡No! ¡A la que está el Vice también! ¡Y la Kronosfera! ¡Se quedaron sin recursos! ¡Y el equipo de Ifamus va a entrar con todo! ¡Van directamente a por Stinger! ¡Pero tiene el panda preparado! ¿Cuál es el plan de emergencia? La piedra es súper útil para matar al Witch Doctor o para quitarle ese Death Ward. Realmente, ahora que lo veo, me gusta bastante este pick de Brumaster. La teamfight, como decías tú, ya la tienen, así que no hace falta tener esa teamfight extra en el offlaner. Pero Brumaster te proporciona suficiente teamfight y el pick de utilidad como para sacar partida a tus héroes. Vamos a ver si lo hacen. Ninguno intenta de movernos de manera agresiva. Sí, Vitality es en la parte superior. Matthew mientras tanto se encuentra con Miracle. Muy de cerca viene Stinger y van a acampar a la runa en la parte superior. Miracle, si Ossi la quiere robar, Thunderclap se lo come, forzándolo a utilizar el salto. Así que, sí, un par de runas para el equipo de Infamous Gaming. Cuidado, termina impactando el air de Split. Stinger con el intento de bloqueo. El cooldown del salto es bastante largo. 13 segundos, el siguiente Thunderclap. Miracle en la boca del lobo. No hay nadie para apoyarlo. Evade muy bien el Split. De a un 6 segundos, 5 para el salto. Stinger tiene que seguir golpeando. Dos golpes más allá del trato. Miracle va a tomar la runa en la parte superior. No medías que se va a salvar. Un segundo para el salto. Right click va, right click viene. Tiene el TP disponible y ya lo está. Ocupa el salto y se logra salvar. Y ahí, oh. No, no. Ahí Matthew falló el Splitter, ¿lo viste? En medio ya comienza a rotar, que es lo típico. Y Papita va a sufrir el primer ataque de esta partida. Cold snap. Paralysin Kask. Y ya está. Adiós, Papita. La primera noche, es obvio que se va a mover. Y el 1 a 0 para el equipo de Vitality. Raul número 2. Sí, pero... Estás en la bolsa, Papita. Paralysin Kask. Llega el Sunstrike. Termina conectando. Y ni bien acaba de salir otra vez. No. Y vamos a ver ahora si Axel puede conseguir la clínica de invocar. Lo importante, Shiveshift aquí. Y con Matthew, la League Storm. Eso es una buena kill. Hab, no. Final Splitter. Y Hab se puede escapar con ese... No, en la clínica no es suficiente. Papita, en el crítico final. Y con esto, una kill importante en medio. Eso está bien, por eso. Axel, que consigue un poco de nines, tampoco está nada mal. Habiene Underlord, por cierto, que trae dos regalos más. Esto podían pelear. No. Pero en la clínica no lo tienen en 30 segundos. Así que aún no pueden amenazar nada. Se ha tenido Papita también en la fiesta. Papita, que tiene un Shiveshift listo en dos segundos. Podían pelear. Aquí de Shiveshift y Papita. Un buen Spike por parte de Axel. Y le mantienen aquí al Night Stoker en su sitio. Dog Fights. A punto de morir. Shiveshift hasta que ya llega. Y la vuelta, no. No van a poder tener daño suficiente. Tienen que escaparse aquí rápido, Papita. Con el Mike, encima, sufriendo bastante daño. Pero se cura lo suficiente para escaparse con vida. De tanto, Axel, teniendo daño del Death Ward, consigue un magnífico Air Spike. Pero Axel sí que perderá la vida, tristemente. Incapaz de hacerlo a tiempo. Igualmente, es una buena teamfight para ellos. Irónicamente, el Loaflame es lo más farmeado actualmente. Y Papita, perdón, en top. Recibe daño al Meteoro. Quiere pelear. No sabe muy bien qué hacer. No se decide. Debeleza al final. Bien. El Slark. Y suerte, suerte que Minos escapa a tiempo. No le alcanzan con la Crono, pero sí que la van a ver por detrás. El invoker con el Ice. Igual muy bien puesto, inteligentemente. Se ha iniciado también. ¡Tacó, sube voz! ¡Y son los dos pobres! ¡El Like ha atrapado ahí medio! Deberían poder matar a Papita. El bojito ahí va. Papita que usa el shapeshift, pero para el Simclass le paga los pies. Inchoi también con ese ruto de Inmolesto. Papita quiere escaparse. Y suerte que para el Simclass deja de botar. El jugo objetivo sigue siendo el invoker, pero le controla. Buen uso ahí. Del de Fring. Papita pierde la forma del lobo. Y ahora sí está la mercente. Mirad, aquel va a perder la vida. Próximo, que busca matar a Haft. Pues daño no es suficiente. Y el equipo de Infamous, por suerte, no perderá a Stinger. Pero sí que han perdido a sus dos pobres más importantes. Bueno, a ver. Ah, sí, sí. Voy a decir, Haft tenía pinta de que iba a ir para ahí. Pero bueno, esa Smog, verdad. Muy inteligente. Eso sí que es una buena manera de recuperarse. Aprovechan que la pinta aún está bien farmeada. Consuelo en el Kermicu nivel 3, que no está nada mal. Han encontrado en Kermicu nivel 3, que no está nada mal. Han encontrado en Kermicu nivel 3, que no está nada mal. Y ahí está, perfecto, preparado. Stinger entra. Zanekla, todo el daño. Y ahí, muerto, Haft. Bien, bien, bien. Pues, pero como que si lo dejas a Laikhan igual. Pero más o menos, no me enojo, ¿no? Vamos a ver cuánto le da eso de oro a Laikhan. También se tiene una daga. Eso está bastante bien. De la parte de abajo encuentra a Miracle. Está midiendo el ángulo para colocar la corona. Miracle recién un demasiado castigo. Utilizando el santo, pero tiene doggy fight por el costado. Donde lo encuentra con el Kripply Phil. Se cae y termina siendo un taladeo de cariños. Nada más abandonas ambos seres la posición. Debo admitir que ahí Miracle tuvo de suerte con los time locks, ¿no? O sea, tuvo cosas al Dark Path para que... Trafarse los time locks. Que ya, eso es ridículo. No debía ser el caso. Así que... Ahí fue más que nada suerte. Tenía más que más desactivado el Void. Así que le quería castigar muy inteligentemente a Minos. Y pudieran lo conseguir si no fuera por esa suerte que ha tenido Miracle. Entonces, Minos ahí... La idea buena es estar dotando un poco más la efectividad de su Shadow Blade. Estar construyendo su Echo Sabre. Llegaba muy tarde, como es de costumbre, ¿no? Mismo de esta partida. Pero al menos llegará su momento. Y digamos que el Stark aún tiene una viabilidad del late game bastante alta. Entonces, no tienen que preocuparse demasiado. También recuerden que ahora el Brewmaster es un N que tiene mucha más viabilidad del late game con sus talentos. Así que no es un draft de Infambus tan de early, mid game. Sino que es un draft que tiene viabilidad de cualquier momento. El Leicard, el Brewmaster y el Slip. Así que... En este caso pueden jugar más pacientes, más defensivos. Y no arriesgarse a perder 25 veces cada vez. Como te has dado cuenta, el invoker es una respuesta bastante decente al Leicard. Porque tiene muchas habilidades que lo limitan. Differing Blast, Tornado, por ejemplo. Segan fuera de lugar. Si tienes, por ejemplo, una urna o una fuente de damage over time. El Coltsnap es colocado. Más una urna va... Los ticks van a proquear evitando que pueda right-cliquear de manera cómoda. Es muy buena contra. De igual manera, en cuanto a ritmo se refiere. Ambos, como lo comentábamos. Son dos seres que dependen de una fase de líneas estática. Y tradear para ver uno contra el otro. Y que su equipo sea el que les creen espacios. Me gusta mucho la respuesta de invoker. No es una contra. Sino es un héroe que ofrece quizás un poco más ante un Leicard. Que se pone la necesidad también de permitir al invoker obtener todo el arsenal de habilidades. Tier 2 en la parte de abajo va a hacer lo siguiente. Intentando un poquito de split-push partida en la parte superior. Se mueve fey después de los arreglos de la línea de medio. Sacrifica. Infa un ator en la línea de abajo. Decía no defenderla. Mientras tanto, Minos intentando buscar algo más de farm hacia su... Ecosaire. Sí, ese Ecosaire que está importante, ¿no? Para por fin darle ese burst damage que están buscando el equipo de Infamous. Especialmente contra alguien como el Void. Tenemos que matar súper rápido. El control de Infamous es decente con el... Es realmente con el Lashrack. La conversación del Lashrack vaya ahí en Lion. Pero incluso tiene un límite. Si no tienes el daño extra, pues como decías tú antes. El daño es básicamente el Lashrack en esta partida. Vamos a ver qué intenta hacer Minos. Minos... Ok. Se da cuenta de que ahí sería un poco peligroso ir. Que al final Dogfight no le dé a tiempo. Que es genial. Mientras que el equipo de Ajibay Tahiti amenazará una vez más el High... La High Ground, vaya. Mientras que ya Stinger muy cerca de ella. No acabo de tener muy bien qué hace Ajibay Tahiti realmente ahora mismo. Pero bueno, veremos la idea. Así es, se perfila en la parte superior a Stinger. El Creepy Files colocado. El plus del celo primer respira. Metió lo que conecta a los plus del costa. Ya, adiós. Stinger termina cayendo súper sencillo, súper rápido. Busca de su BKB. Papita que viene a buscar represalias. Cuidado inmediatamente el Darry. Nos vamos todos. Solamente Wichotto termina cayendo junto con el Failish Body. Termina siendo el doble kill para Papita. Y logra buscar, encontrar, represalias en la escuadra de Infamous Gaming. Así que, amedrentándole el avance de Vitality. Kaes bajo dependencia tácita de sí o sí necesitar una buena cordón para decir que esto es una buena pelea. Lae aún anticipando a Halimboker en la parte de abajo. Tiene que llegar el Impey. No le logra tiempo. La BKB forzada. Axel posiblemente pierda la vida aquí. El Impey para intentar frenar. Pero la BKB tiene muy buena duración. Killing Spree para Halimboker. Cuidado intentando frenar el avance de Papita. Lae también le viene molesto. El intento de Slow Half en peligro. No puede utilizar mucho. Intenta jugar alrededor de su IW. El Thunderclap que lo frena. No se puede ir. No se puede ir. El Solstrap para limitar. Revera su posición. Y Papita en un Killing Spree. Manteniendo el top de Network. Tradeando un 1 por 2 en intercambio. Porque mientras tanto en otra parte del mapa. Termina cayendo el Slam. Como tu iniciador huelera que tiene que ofrecer la mayor parte de control en la pelea. Sino también tu fuente de daño real sostenido. Y no creo que pueda lidiar en este aspecto en contra de un Lycan y un Slam. Se mete a Solpita Roshan al equipo de Vitality. Con la reducción de armadura. Trabajando hacia el mismo. Viene la BKB. Intenta con el Thunderclap. Abandona la posición. Lycan en contra de Doggy Files. Sigue avanzando. Mientras tanto el Slam. La crono es buena. Agarra 2. El primero termina cayendo. Lyon pierde la vida. Quien es el siguiente. Minos en peligro. Shadow Dance utilizado. Se furga. Papita. Comiéndose al equipo de Vitality. Forzando el Fiber. En busca de Miracle. En cualquier momento termina el Shenshin. Doggy Files termina encontrando el Slam. Silenciado. Pero de igual manera con el Full Snow activo. Doggy Files posiblemente caiga. Miracle que sigue avanzando. Y ahora se comprometen en contra de Papita. Regresa a la forma humilde que te mereces. Llega el topnado. Deshabilitando 2 del equipo. Digamos que viene con la banda de la posición. Porque aguanta demasiado castigo. Y el Doggy Files para Miracle. Es que resetea la pelea. Venimos con el Darkly. Para intentar escapar. Miracle tiene que ser víctima. Doggy Files se mete. La victoria. La toma el equipo de Infamous Gaming. Comprometiendo muchos recursos del equipo de Vitality. Asegurándose el primer rushán de la partida. Viene la noche. Viene el smoke. Como estábamos cantando. El equipo de Infamous puede perder una Teamfight entera. Que con el tiempo que han ganado ahí. Pues honestamente no sé si les ha rentado. Y precisamente es el Brewmaster quien se va a exponer. Y es buenísimo. Porque Infamous... ¡No! ¡A la que está el Vice también! ¡Y la Kronosfera! ¡Se ha quedado sin recursos! Y el equipo de Infamous va a entrar con todo. Van directamente a por Stellar. Pero tiene el panda preparado. ¿Cuál es el plan de emergencia para Vitality? Y es retirarse con el Darryf. Pero han gastado todo. Y no han conseguido absolutamente nada. Ha sido un desastre de smoke. El peor smoke que he visto. Bueno, no ha sido malo en sí. Simplemente han tenido muy mala suerte. Y la decisión de tirarle la Vice al Brewmaster. ¿Que no lo vas a matar? No sé yo si ha sido la más acertada de Imperius. Embalantonado. Con muchas ganas de meterse por medio. A ver si consiguen un pick-off. No va a ser el caso. Yo no sé qué está haciendo aquí. Es Les Rack, por Dios. ¿Qué estás haciendo, amigo mío? Que eres muy lento. Y te han pillado por banda, Matthew. Y bueno, espérate que ya los refuerzos no. Papita no se va a meter ahí en medio. Aunque llegan los lobos. Cuidado que llega también Axel. Esto se puede ser el 20 siglo. ¿Dónde vas, Axel? Transforma a Axel. Viene por detrás. Pillaron a Super. Y cuidado porque Axel está aguantando. Mientras que llega el resto del equipo. ¡Otro Red! ¡Otra vez! Y con eso simplemente se escapan. Y hay un buyback por parte de Infamous que no he entendido muy bien. Pero que no pasa nada. Como tú me dices, la prioridad era el Rochelle en un objetivo bastante fácil de cantar. Ahora sí que están mandados a sus unidades. Ahora no. De hecho no le da tiempo ni siquiera activar el Fortify. Está empezando a forzar la barra. Mientras tanto hay una pelea de la parte superior. En la parte central y no sigue presionando el Fortify que cae. Y ahora la base está expuesta a un posible anque Infamous. Y vamos, tiene la opción de no luchar. Poder directamente a ver los objetivos. Que mira, y ahí es lo que está haciendo. Minos se marcha. Dice yo me quedo aquí tranquilamente curándome. Mientras tanto el panda que utiliza del refresher para poder gastar la primera ulti. Cuidado que el panda se queda muy tocado. Viene la contra, viene la contra, viene la contra, viene la contra. ¡Mino! Se puede después el medio se traga. La base también. En la gestión y cae todo sobre Minos. A ver si se libra el jugador. No hay suerte. Activa. Yo viene siguiendo lagis de la inmortalidad y de equipo de Vitality rodeando. Viene la crono, una cona estupenda. Ya los refuerzos no van cayendo nada. A ver, papita, vete de ahí porque no pintas. Mucho y han acabado con la vida del Gary. Cuidado porque están tirando de Darryx. Pero el Darryx le va a salvar. ¡Ay, Dios mío! Ese Darryx, por favor, ¿a dónde ibas? Quiero que haga de aquí. Suabo aquí puede estar siendo el futuro analista. No, no, sí, está bien. Ojo, una línea de medio. No te puedo creer en cuenta de laica, papita. ¿Por qué? Termina cayendo mega kill para Harry. No tiene para el buyback, si no me equivoco. Sí lo tiene, pero es una cantidad de oro que no quiere suerte comprometido a utilizar. Y ni siquiera es necesario a la crono fuera. Pues nada. Infamous. Infamous. A ver si pueden iniciar. Tenéis un botón encima de eso. Eso, el buyback. Coño, el buyback. No, 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 no. Y Yulay tiene que caer. Si Yulay cae, no se pueden escapar. Seguen la crona. A ver si lo rematan. Ahora van a poder subir. Y van a acabar con el resto. Todavía sigue buscando el hueco posible, pero no es tan laica de Imperius. Por tanto, ¿cómo lo van a hacer? Pues lo veremos un momento, porque el menos está que no se adapta. En estos equipos queda muy tocado. El invoker directamente en el Heist. Y mira, se adapta por él. Voy a acabar con el invoker. Necesita detección. Necesita la unión. ¡No! ¡No! ¡Miraos! ¡No! ¡No tiene que ver más! ¡Tiene que ver más! ¡No pueden dar la vuelta a esto! ¡Imperius! ¡Tienes que creer en ellos! ¡No creas en ellos! ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡5 kills! El resto del equipo se retira y tira en el G. ¡Ya está! 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 ¡Ya está!